Hablemos del presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, Carlos Neuhaus, quien aseguró que las obras marchan según lo programado y que sí se terminarán a tiempo. Afirmó también que Lima sí está preparada para albergar los Juegos Deportivos. El presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y director ejecutivo del proyecto especial de los 18º Juegos Panamericanos y Sectos para Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, dio su primer reporte. Carlos Neuhaus es optimista y señaló que las obras serán construidas a tiempo y haremos unos magníficos Juegos Panamericanos. Sí, vamos a llegar y se está haciendo todo el esfuerzo para llegar. Los escenarios elegidos para los Juegos son la Videna, el Polideportivo de San Isidro, la Villa Deportiva del Callao, la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela de Equitación del Ejército, el Polígono de Tiro, el Coliseo de Vole y el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, entre otros. La Villa Panamericana será construida en Villa El Salvador. Aquí juega Perú, no es ni la Alianza, ni la U, ni nada, es Perú y acá jugamos todos. Un tema, por ejemplo, importante es el de los voluntarios. Quizás esto no lo mencioné, pero se van a necesitar aproximadamente 15 mil voluntarios. Trabas van a haber y trabas vamos a resolver. Y creo que la intención es que todos nos mentalicemos en que esto tenemos que sacarnos adelante. O sea, yo vería hitos que cumplir y si todos nos alineamos para ayudar a cumplir esos hitos y no esperar a que uno entre en el problema para tratar de tener la solución, sino prever que, oye, puedes tener ese problema, pues resolvámoslo. También dijo que no hay que politizar el deporte. El Comité Olímpico es el que obtuvo la sede para el Perú. Lamento mucho que existan algunos problemas de otra índole que no son deportivas, por inconsciente yo no me injujo en ellas. Y les deseo, como amigos y personas que son todos, que salgan bien librados. ¡Gracias! Gracias.